Que va hacia las alturas, Resorte lo brinca y Chava Rosales viene con este enganche para ser depositado. El vago con sus colores neón, hoy con el equipo de gala, porque no podemos venir de otra manera. El ring se simbra, el cuadrilátero se simbra, les encargo un kilo de carnitas y dos kilos de chicharrones, aprovechando que lo tienen ahí en el caso. ¡Ah! ¡Ese dolió! ¡Ojalá que las cámaras lo hayan captado! Yo no sé quién le vaya a sobar a la pobrecita de Magdalena, pero eso sí estuvo bastante de poder a poder. Vamos con el último relevo, Larry Miranda y el campeón, el sex symbol de la lucha libre, el campeón de Coahuila del Norte de lucha libre. Aquí está el chamaco estrella, el chamaco estrella, el chamaco maravilla. Con Larry Miranda, tijera, le bloquea el golpe. Larry va a las alturas, ¿cómo no? ¡Ah! ¡Qué manera! Desparece, salsadísimo esto. Hay que invitarla a concursar. Vean nada más qué forma de mujer. Ahora va Larry Miranda a las alturas y es una pesa en las alturas. Es una pesa. Si fuera chica, súper poderosa, sería bellota. Si fuera queso, sería ricota. Va a escuchar, va brincando Larry Miranda. Que imagínense que así los complaciera en el 4x4. No vean nada más. Es una mujer atrapada en un cuerpo que no le pertenece. ¡Besos! 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 Digno de cualquier final de novela. Las mujeres le quieren sobar en lugar de pegarle. No puede ser. Hay que pegarle, pero con fuerzas. Con fuerzas, claro. ¡Puérmelo! Que abandone. No, no, no. Larry Miranda no, porque a ella sí se va a notar la envidia. Ella sí, con todas las operaciones, causa envidia. Ese se lo va. Ese fue Chocorrito. Tú lo diste, ¿eh? ¿Cómo no? Brinca, chiquito, travieso. ¡Qué bárbaro! Ese último fue de la mamá Coco, Larry. Fue de la mamá Coco.